¿Qué importa saber mi nombre? ¿Qué importa saber mi nombre? Y en mi sencilla postura, mis versos voy a entregarles Aromas quiero dejarles, de tres volares y ocaso La tibieza de un abrazo, pensamiento y esperanza Con esto solo me alcanza, mi nombre no viene al caso Desde Pichón supe amar, lo que esta tierra me daba Entonces así soñaba, con un dulce despertar Así aprendí a valorar, el porqué de un fuerte brazo El ruido de un espinazo, al doblarse en muchas huertas Hoy mi mente está despierta, mi nombre no viene al caso Solo pides que despierte la voz de mis hermanos Y tengan calor, tan sano y así lo tengan presente Está pendiente la mente, con todo silencio profundo Las cosas estas del mundo Lo compartí en la matera Y hoy mi alma pone el corazón en los pagos de las heras Un cielo de primavera me envuelve con su perfume Y el viento se desentume corriendo por la pradera Una paloma viajera, viene ensayando un bolido Y yo sin ser atrevido, le salgo al paso a parcero Le han dicho que soy surero, sí señor, no le han mentido Yo llevo el sur en las venas Entre la sangre y los huesos Y cuando canto por eso, echo adelante las penas Las decime bien serena, porque en el sur ha nacido Y en mi pecho se ha prendido Como abrojo mi aparcero Le han dicho que soy surero, sí señor No le han mentido Viendo el paisaje pampeano del mundo me siento dueño Y se desvoca mi sueño, como chúcar orejano Quiero cantarle al paisaje, quiero cantarle al paisano El que en el sur ha nacido El que pecho le ha ofrecido Cuando soplavo el pampero Le han dicho que soy surero, sí señor No le han mentido Y ahora voy a seguir tranqueando por los caminos del canto Y pienso caminar tanto que nunca sabré hasta cuándo La milonga voy llevando Como un hermano querido Y al escuchar sus latidos Se estremece el cuerpo entero Le han dicho que soy surero, sí señor No le han mentido Muchísimas gracias